Decenas de personas quienes forman parte del programa Puente al Desarrollo del Instituto Mixto de Ayuda Social participaron de la feria informativa que tuvo el Instituto Nacional de Aprendizaje este miércoles en Pérez Celedón. La intención era que conocieran más acerca de los cursos que se brinden y se puedan matricular para el 2017. Para que ofrecerle la oferta de Lina, los diferentes núcleos que tiene Lina, cada uno viene y le presenta la oferta para que ellos conozcan toda la gama de formación profesional que tiene Lina y de esa manera puedan elegir alguna área que les interesa y luego ser registrado para ser atendido en el 2017. Quienes llegaron a la feria se mostraron complacidas y con esperanzas de aprender para crecer y tener opciones laborales. A mí me gustó mucho todos, pero hay muchos que no puedo participar por el problema de que se ocupa bachillerato, pero sí me gustó una y en la que puedo participar y es en lo de costura. ¿Antusión más? Claro que sí, bastante. Muy bonito porque es una ayuda, ¿verdad? Para uno algún día ponerse en una pequeñita, micro, pequeña empresa y se da una nueva oportunidad, ¿verdad? A las madres y este... muy bonito me pareció. Ayudan mucho y son muy buenas oportunidades. ¿Y en qué curso podría estar participando? Operación de máquinas, sí, para costura, más adelante, en un futuro. ¿De ideas también generar ingresos con eso que estudian? También, también, sí, para generar ingresos y una micro, pequeña empresa. Para esta feria en el Lina tenían previsto recibir unas 1.400 personas, quienes forman parte del programa Los Cantones de Pérez de León y Buenos Aires de Punta Arenas. Puentes de Desarrollo tiene varias instituciones que participan. En el caso del Lina le corresponde la parte de capacitación. Entonces, por eso estamos tratando de ofrecerle a ellos el conocimiento, que conozcan la oferta del Lina para que ellos puedan elegir en qué pueden ingresar y tratar de atenderlos. Obviamente es bastante difícil porque son bastantes personas que van a participar. ¿Cuántas más o menos están...? Bueno, en la lista teníamos alrededor de 1.400 personas que nos están refiriendo, de Pérez de León, de Pejiballe, Cajón, Buenos Aires. Y después tenemos otra feria que está en Ruy Claro, que va a San Vito y los Cantones del Sur. Las personas inscritas pasarán por un proceso de análisis para conocer si cumplen o no con los requisitos para cada curso. Una feria similar se llevó a cabo en las instalaciones del Lina en Río Claro con el fin de atender a la población.